El próximo 20 de julio, la banda originaria de Venezuela, O'Kills, se presentará en el C3 Rooft Off, en donde hará gala de su rock tropical. O'Kills es una agrupación creada en 2010 en Caracas, Venezuela. Hasta el momento cuentan con cuatro discos de estudio, Reiniciando Transmisión, América Supersónica, Dimensión Caribe y Estar Bien. Este último es una oda a la salud mental y una serie de canciones que solo buscan conectar con el bienestar interior. Su presentación en Guadalajara será en el marco de su gira Show de Anteamor, un show solo para exes. ¿Y por qué del nombre de la gira? Alberto Lugo, voz y guitarrista de la agrupación, nos comenta. Y hablan todos en mayor o menor medida de este tema, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos la gira del Anteamor, donde agrupamos todo lo que ha salido de la banda, que lo tocamos en vivo, y lo narramos como una especie de, digamos como un suceso de alguien, como un ciclo por el cual pasamos todos cuando de repente empezamos una relación, de repente nos sale bien, terminamos, vuelve a empezar el ciclo, conoces a otra persona, y así sucesivamente. Entonces la gira del Anteamor va exactamente a eso. México y en concreto Guadalajara se encuentran en un lugar muy especial dentro de la agrupación, pues les abrió las puertas positivamente de un nuevo público. La primera vez que vinimos pensábamos que absolutamente nadie conocería las canciones de la banda, y había un grupito de personas, como de 10 personas, que estaban coreando todas las canciones. Estábamos recién llegados de Venezuela, primera vez que veníamos desde Venezuela para México a tocar, y fue una experiencia súper linda. Fue una de las cosas que ha hecho que, mira, básicamente que sigamos viniendo a Guadalajara, que sigamos girando, que sigamos haciendo música, porque al final eso también es lindo, ¿no? Que hoy en día la analogía hace que conectes con proyectos que tal vez no conocerías si no fuese de otra forma. Recientemente lanzaron nueva música, entre las que se encuentran las canciones La Mudanza y Si tú y yo fuéramos novios, entre otras, que serán parte de su próximo álbum de estudio que saldrá en septiembre. Es un disco completamente conceptual, va a tener, queremos, o sea, quisimos hacer un disco largo, es un disco de 16 canciones, y vaya, creo que es lo que uno hace, o sea, uno tiene que, creo que a nosotros nos gusta mantenernos muy fiel a las cosas en las que realmente creemos, y un disco completo que lo escuches de punta a punta, y que digas, vaya, tiene bastantes canciones, qué chévere es el concepto, o no, a lo mejor no te gusta, pero ya hay un disco afuera, y nos gusta como que las canciones vivan en una casita, y esa casa es un disco, ¿no? La banda se presentará este sábado a partir de las 21.30 horas. Los boletos van de los 400 a los 685 pesos, y los encuentras en taquillas del inmueble, o en la plataforma TicketNowMéxico.com, UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.